¿Qué tal, buenos días? En las últimas semanas, a través de la lucha de los trabajadores organizados en la Asamblea, movilizándonos aquí en La Matanza, logramos la reincorporación de todos nuestros compañeros. Empezamos con la reincorporación de Martina, ella fue la primera compañera que reincorporábamos producto, como dije recién, de la organización y la lucha desde abajo. Después, con el de venir de las semanas y la unidad de los trabajadores, logramos la reincorporación entre nosotros los dos compañeros. Así que estamos muy, muy contentos. Y sabemos que luchar sirve. Bueno, hoy vinimos con Natalia Hernández y Juan Romero a presentar un proyecto contra los despidos a los escatales. Bien, estamos muy contentos con la reincorporación de nuestros compañeros. Sigo entiendo compañeros despedidos en todo el ministerio, en todo el país y en otros organismos nacionales. Sabemos que quieren venir con una nueva tanda de despidos. Así que este proyecto en defensa de los puestos de los trabajadores escatales de todo el Estado Nacional. Esta ley que se votó es un retroceso. Ahora en un segundo ramo, que es en el Senado. Llamamos a todos los trabajadores a movilizarse cuando se voten en el Senado para decirle no a la ley de bases y no al avance de entrega de la soberanía de Aerolíneas Argentinas y pretende el gobierno de mi ley y sus aliados.